Pero la verdad es que debió haber sido... La Iglesia Católica está preocupada por el incremento de casos de jóvenes desaparecidos. Compartimos totalmente esa preocupación de las familias y estamos absolutamente solidarios a las familias. Hacemos eco de su petición a las autoridades para que haya una ágil investigación. También hablando de justicia, el jerarca católico cree que es importante legislar a favor de las víctimas del conflicto armado y la Iglesia está interesada en formar parte de la Comisión Especial que analiza la ley de reparación. Y si ahora se nos invita a una comisión de esa naturaleza, con mucho gusto, siempre y cuando sea un esfuerzo genuino. Otro de los temas que el representante católico abordó fue las relaciones diplomáticas de El Salvador con China y la sentencia de la Sala de lo Constitucional de detener la cancelación del TLC con Taiwán. Ojalá pudiéramos tener relaciones con ambas naciones, digo yo, y sin compromisos, sin sometimientos, ni para con el uno ni para con el otro, sino con dignidad. El arzobispo recalca que es importante la independencia del país. El arzobispo de San Salvador también se pronunció con relación al aumento que se estudia en la Asamblea Legislativa para el FODES. Asegura que se tiene que hacer un análisis técnico tomando en cuenta el proceso de transición que vive el país. El arzobispo de San Salvador